qué tal amigos de controversia como están bienvenidos para nuestro comentario de hoy 30 de abril viernes fin de semana se nos fue el cuarto mes de este 2021 y con ello el primer trimestre no los cuatro primeros años de este 2021 que no ha cambiado nada en medio de un proceso electoral de que no llegan las vacunas o llegan cuentagotas en fin seguimos en el vaivén bueno esto producto pues de toda la crisis política social económica que vive el país y buena parte del mundo señoras y señores vamos a iniciar nuestro comentario de hoy hoy se difundió una última encuesta vamos a tener en breve los análisis de respectivos antes quiero queremos mencionar dos cosas a respecto del debate hoy día se ha confirmado que este castillo no participará del debate mañana sábado pese a que él retó a keiko fukimori para que debatan en chota su tierra natal en chota cajamarca mañana sábado este el representante de esta agrupación política víctor cabrera ha dicho que no existen las condiciones necesarias para el debate a qué condiciones se refería cuáles son estas bueno este es una decisión tomada y dice que no van a caer en actos de provocación e improvisación nosotros nos vamos vamos a hacer los que vamos a generar espacios de debates solamente lo puede generar el jurado nacional de elecciones pese a que castillo retó a la señora fukimori ok vamos a hacer una mención de nuestros auspiciadores y volvemos en instantes inverjaos trabajando para que todos tengan su casa propia que ofrecemos terrenos en zona exclusiva residencial pampas dongo terreno desde 48 mil dólares cerca a la avenida dolores con grandes facilidades de pago cuatro años para pagar con un inicial del 30 por ciento separa tu terreno documentos saneados escrita en registros públicos venta directa del propietario promueve ejecuta y financia inverjaos calle don bosco 103 ok señoras y señores vamos a retornar con nuestro comentario para hoy viernes 30 el último día de este cuarto mes muy bien muy temprano hoy en algunos medios de comunicación escrito se difundió la última encuesta relacionada con la segunda vuelta electoral es la tercera que se hace en las últimas semanas recordemos que en las anteriores dos se realizaron una encuesta por parte de cpi y la otra encuesta por parte del instituto de estudios peruanos en la primera en la de cpi este perdón en la primera es la que se fundió el domingo no por parte del instituto de estudios peruanos en esta encuesta castillo este estaba adelante con 41 1.5 por ciento y en segundo lugar para keiko fujimori muy pegado también los votos en blanco nulos no bueno en esta encuesta keiko tenía 21.5 por ciento la diferencia era 20 puntos porcentuales bastante alto no luego en horas de la noche ya en los programas dominicales se difundió la otra encuesta que era la diferencia era la diferencia era menos no bastante notoria porque la del instituto de estudios peruanos la diferencia era de 20 puntos porcentuales y en esta otra encuesta la de cpi que se fundió el mismo día habían 12 puntos porcentuales mientras castillo tenía 35.5 por ciento keiko fujimori tenía 23.1 por ciento muy bien esta es entonces la tercera encuesta cómo está la intención de voto bueno antes de eso queremos mencionar que esta encuesta es de datum las anteriores eran de cpi y del instituto de estudios peruanos muy bien la distancia se acorta es el titular que aparece en diferentes medios de comunicación a raíz de esta encuesta mientras keiko sube 8 puntos porcentuales este castillo solamente 3 y bueno a ver cómo está pedro castillo tiene 44 por ciento y este 34 por ciento 10 puntos de diferencia es bastante es bastante ahora es cierto que se está cortando la distancia muy bien bueno esto pero esto puede ser producto de varias cosas del cuco que se ha desatado en el país y en varios medios de comunicación sobre todo en las cadenas nacionales que dicen pues que castillo es el es el maduro de perú o que nos vamos a convertir en la bolivia de evo morales o quizás este también en en la cuba de fidel castro que te van a quitar el empleo te van a quitar tus propiedades y bueno con una candidata que ha salido con el ristre pues bien 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 en profundidad no incluso lo cuadrado a castillo y con esto que ha ocurrido de que mañana no va a ir al debate la gente pues da la sensación que se está corriendo castillo que no tiene los argumentos del caso además de eso hay otras cosas no hasta ahora este castillo se desdice de lo que decía afirmaba que este iba a desolver el tribunal constitucional no dice que sí luego habla que no se va a pelear con los empresarios que va a llegar a un acuerdo a una concertación que va a haber una renegociación siempre y cuando haya un referéndum de por medio y que bueno se va a nacionalizar algunas cosas pero no se sabe por qué exactamente no y que incluso ha manifestado que hay monopolio de algunos móviles en el país bueno y encima de eso este castillo no muestra su equipo económico quién es él es todo quien preside su equipo económico ya los voy a presentar dijo a un periodista y hasta ahora no presenta a nadie y encima de todo este huye de las entrevistas no está en una entrevista dice no ya tengo que cortar o sea todo este paquete de cosas más la agresividad con la que ha empezado la campaña keiko fukimori que dijo que no iba a terruquear pero le está dando con palo ha hecho pues que este en este caso castillo a pesar de todo tiene un 44 por ciento de la intención de voto ha subido tres puntos porcentuales nada más y ahí no más ya no tira más bueno vamos a ver qué es lo que sucede porque evidentemente quien está adelante en las encuestas y esto le sucede a todos los candidatos no es el caso solamente de castillo no el que está arriba no quiere debatir con el que está abajo y le rehúye por una cuestión de estrategia no y es más por lo mismo que le pasó al escano en la campaña electoral no fue al debate y todo el mundo lo lo acribilló ahí y le dieron pues con de alma hasta hasta el punto pues que el escano ha aparecido ya en quinto lugar en las encuestas no y quien está arriba siempre pues se corre ese riesgo de ir a debate ahora es bueno que vaya a debate yo creo que sí ahora estos puyazos que se dan entre ambos candidatos es obviamente este producto de de una campaña no similar las campañas en segunda vuelta se vuelven bastante agresivas ok a ver antes de ir analizando diremos lo siguiente según esta encuesta de este dato castillo tiene mayor apoyo en cuanto a sector etario entre las personas que tienen 35 a 44 años ahí tiene 49 por ciento le siguen las personas que tienen entre 45 y 56 años ahí tiene 46 por ciento de ser a partir de los 35 hacia arriba diremos entonces pues que gente pensante no son jóvenes que lo recién porque eso es lo que decía no es que los jóvenes no conocen lo que ha hecho el sendero luminoso el modo de y es gente pensante no en su votación básicamente la mayor evidentemente es a partir de los 35 años de edad gente que no es tan joven digamos a ver keiko fukimori tiene sin embargo más respaldo un poco en la juventud no este entre los 18 a 24 años ahí tiene 36 por ciento y entre los 25 y 34 años que tiene 38 por ciento son los doctores más jóvenes los que apoyan a keiko fukimori habría que preguntar hacer la pregunta revés no acaso los jóvenes no se acuerdan lo que hizo fukimori ah bueno a ver en cuanto a sexo eh pero castillo tiene más en cuanto a hombre no tiene 50 por ciento y keiko fukimori en mujeres tiene 38 por ciento en cuanto a regiones a ver en la región que más respalda a castillo es la región centro 65 por ciento el sur también 65 por ciento en el caso de keiko en el caso de keiko tiene 50 por ciento en lima bastante fuerte y 33 por ciento en el norte del país y en cuanto a sectores sociales a ver el sector que apoya más a castillo es el sector de 43 por ciento y el sector e con 47 por ciento en el caso de keiko es claro que son los sectores a b donde le apoyan más 48 por ciento y el sector c con 40 por ciento más o menos esa es un poco la votación de ya disgregada de esta última encuesta ustedes saben que en segunda vuelta hasta con un voto se gana pero la cosa está tan difícil y tan 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 hostil que es difícil pensar pues un acercamiento entre ellos no eso que esa cosa que por ejemplo quiere hacer hernando de soto que ha convencido a castillo que ya no va a ser el el maduro de venezuela o el evo morales de bolivia y que va a estatizar y que se ha corrido al centro es poco probable eso no le crea a nadie no y hernando de soto que cree que está jugando a la bisagra no a unir los sectores realmente están bastante radicalizados y eso es el producto de la votación no no han querido cosa media al contrario han desechado el voto cero hacia los costados autoritarismo y corrupción por un lado y el otro lado el extremismo del socialismo de la nacionalización ok así más o menos está configurada la votación yo creo que va a ser difícil que hernando de soto logre un acercamiento de las posturas tanto políticas económicas como ideológicas eso es difícil pensar hernando de soto está jugando su partido nadie lo ha llamado pero el hombre está ahí quizás sea ministro de 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 castillo no diera la impresión ok más o menos ese es el panorama la cosa se pone bastante difícil evidentemente todavía falta un mes y unos días más para la segunda vuelta electoral todo puede pasar está demostrando sin embargo hasta el momento debilidad castillo como que se está huyendo y es quien ha pasado adelante keiko fujimori normalmente suele ser así no recordarán los primeros días tras la primera vuelta electoral teníamos a una keiko este bastante blandita suavecita ahora no se ha vuelto bastante agresiva vamos a ver qué es lo que dice pedro castillo que se va habrá enfermado o no ustedes qué piensan ayer se desmayó sufrió una respiración una descompensación le dice no y fue trasladado a una clínica bueno parece no ser cierta la verdad pero por lo menos entonces mañana sábado no hay debate así que habrá que esperar qué es lo que ocurre en los próximos debates que ya los va a organizar el jurado nacional de elecciones son cuatro debates dos de ellos entre candidatos un debate con el equipo técnico y otro debate con los vicepresidentes así están las cosas uy 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 agárrate peruano eso es lo que queríamos comentar con ustedes amigos de Controversia TV buen fin de semana que pasen un bonito día internacional del trabajo mañana que se inicia el quinto mes de este presente año y a seguir trabajando por nuestra patria ojalá que estos dos candidatos no destrocen al país lo poco bueno que hemos caminado buen fin de semana retornamos el próximo lunes hasta entonces gracias 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 y